Bien, bien. Tremendo, tremendo, me encanta. Bueno, qué gustazo recibir aquí a Nesacuita. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Feliz de estar nuevamente en Uruguay, que tengo amigos, gente que me quiere, gente que quiero mucho. Realmente me siento en casa, llegué ayer y ya me pasé por todos lados. No te dejan, me apagó. Tranquila, estás como... Pero te juro que recibí tanto cariño que quiero volver, me siento muy a gusto, muy en casa y bueno, ya palpitando las fechas que vamos a hacer en el teatro. Así que venimos el 14 y 15 de octubre. Vamos a estar en el Teatro Metro, que ya arrancó con toda la venta, me dice Rubén Chisméllana, el productor que me trajo, que viene excelente, así que... Nos deseaste desde el 2019 que no venías, sos un montón. Sí, hacía un montón, claro, con pandemia y eso, viste, que nos robó un montón de tiempo a todos. Así que nada, acá estamos nuevamente y feliz de la vida. Camaleónica. Sí. Que ya, bueno, giró por Argentina, estuviste en Miami también. Este show, te digo que viene de Mar del Plata, de Carlos Paz, de Buenos Aires, de todo el país y de Miami. Así que Fátima es camaleónica, está buenísimo, tiene también mucho contenido internacional, todas las divas del mundo, las cantantes, todas esas celebrities que sería imposible juntar, juntar, es posible, acá en el metro, 14 y 15 de octubre. ¿Y cómo terminás cada función? Porque sos vos, vos, una bañera con hielo, me imagino. Exacto, sí, 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 yo estoy muy presente en el show, son casi dos horas de show y estoy todo el tiempo cambiándome pelucas, zapatos, cambiándome delante del público en escena, hay un camarín donde la gente ve todos los cambios, después cambios rapidísimos detrás, más, bueno, todo el tiempo es así, con mucho humor, con mucho canto, con mucho baile, muchas coreografías también, una puesta de luces, de pantallas increíbles, así que es súper bien. Fátima, me imagino que no solamente es el entrenamiento y el trabajo de sacar a cada una de esas personalidades, sino también un trabajo físico, porque quien te ve, yo te vi la vez anterior, cuando viniste, como decía Lu, en el 19, poquito antes de la pandemia, y realmente, un estado físico que decís, hey, esta mujer no sale a correr y no entrenan, no llega al final del show. Yo siempre digo que hago un poco del entrenamiento de Mick Jagger, que es como un ejemplo a seguir en el sentido que decís, wow, esa vitalidad que tiene, además lo operaron del corazón hace un poco, y a la semana ya estaba, a los 15 minutos estaba arriba, ya estaba arriba saltando, sacame la vía y ya arranco. Es como, bueno, es uno en millones, pero bueno, son cosas que uno dice, bueno, vamos a poner eso como ejemplo, y se puede, hay que elongar mucho, para justamente mantener todo lo que es la ductilidad, la flexibilidad del cuerpo, la garganta, seguir ejercitándola, los personajes, es decir, es un vivir para, es tremendo, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, Y en temporada, nos contabas antes de venir al aire, que a veces hasta hacen tres funciones por día. Sí, sí, sí. Es exponente el desgaste. Tres funciones por día, hacemos en el verano, más las notas, imagínate, así que es, te levantás, desayunás, y ya arrancás el día, y lo seguís. Pero bueno, las temporadas de verano son así, y si te va, es porque te quiere decir que te va muy bien, así que está buenísimo. ¿Cómo haces para los personajes? Perdón, hay tantos personajes, son un montón, ¿qué es lo que te llama la atención, lo que te gusta para decir, voy a ser esta persona? Mirá, bueno, me gusta también que, ahí estamos viendo algunas imágenes, Britney Spears, La Issa Minnelli anteriormente, hago personajes que me gustan a mí, personajes populares, que estén en el candelero, que yo sienta que la gente tiene ganas de ver y de escuchar, ahí está Madonna, como en los años 80, agarrada. Bueno, pero ahí tenés, estas tres mujeres que vimos, no eran mujeres de quedarse quieta en el escenario. No, todas muy movedizas, todas de bailar mucho, de moverse, de cantar y bailar, así que ahí está Cher también, que abrimos el show con Cher. ¿Cómo componés los personajes? Por ejemplo, vos decís, bueno, voy a hacer a Cher y agarrás y te mirás, no sé, 50 videos de ella, los movimientos, porque... Sí, sí, la verdad que hay mucho trabajo de investigación, de mirar videos en YouTube, de material. A mí me gusta también, bueno, Michael Jackson ahí, de ir a verlas en vivo, por eso he ido tantas veces a Las Vegas, justamente a ver shows. Me he sacado un ticket, que cuando ni bien salió a la venta, el tour de Madonna, fui porque quería verla en primera fila, para sentir hasta cómo respira, justamente para tener el personaje desde adentro. Igual yo a Madonna la veo desde toda la vida, porque me gusta mucho. Bueno, Lady Gaga ahí, se olvidó de vestirse. Qué raro. Pero bueno, ahí estamos con Tina Turner. Bueno, realmente es un show muy camaleónica, están todas estas celebrities, y muchas más, por supuesto, todas las argentinas que están esperando, todas, todas. Pátima, ¿y sos de delegar, o te gusta estar en todos los detalles? Porque también es todo un show. Sí, a mí me gusta mucho estar en los detalles, de hecho estoy en la coreografía, en las puestas de luces, en los guiones con mi marido, que siempre trabajamos en conjunto. Bueno, es que uno no puede, ¿viste? Hacer de afuera. Claro. Estoy involucrada en todo. Sí, sí, pero después tenés que ser el centro y delegar un poquito, y decir, bueno, las luces no puedo ir. Claro, no lo puedo poner yo. Por Dios. Claro, por supuesto. ¿Qué cuesta más sacar a una de estas cantantes, de estas divas, en el habla o en el canto? Mirá, todo, nada es fácil, todo lo que querés hacer bien es complicado, es difícil, pero obviamente creo que, bueno, ahí estamos viendo a Selena, que también es uno de mis personajes preferidos, me gusta mucho, como artista. Y creo que nada, todo es difícil, porque la parte cantada, la gente la tiene muy, muy escuchada, así que no puede fallar. Lo ha hablado también, ahí estamos viendo Thalía. Órale, pues que es un honor y un gusto estar aquí con Coquito en desayunos informales y con estas reinas. De verdad que nada, es jugar, bueno, ahí está Paulina Rubio, ahora de, que si está Thalía, tiene que estar Paulina. Te enojó un día, a Paulina, porque la imitaste. Sí, vos sabés que hace unos años. A veces es difícil la reacción de los personajes, claro. Sí, que yo estaba medio empezando todavía, en un programa de Nicolás Repeto, que me dijeron, Fátima, vos haces a Paulina, sí, por supuesto. Buena onda vos. Va a venir mañana, así que queremos recibirla con tu imitación, que haya dos Paulinas en el piso. Buenísimo, bueno, yo me monté toda de Paulina, chacadorada, y me pinté el cuerpo bien dorada, porque yo soy muy blanca, entonces me puse ese bronceado divino tipo J-Lo, bueno. Y nada, cuando me vio, se le puso los pelos de punta, y dijo, nadie me avisó, que venía una doble mía. No sabía dónde meterme, todavía tenía que cantar, animar a todo el mundo, bueno, fue medio caótico, pero lo que sacaba era. ¿cómo remaste el momento ahí? No, y a la noche, yo tenía mis tickets, que había pagado, nada de garronear, ni de pedirle estado, nada, había pagado mis tickets, para ir a verla, porque justamente esto de seguir estudiando, y me encanta ver los personajes en persona. ¿Y fuiste? Fui, y cuando estoy entrando, me paran los de la producción de ella, me dicen, no señorita, usted hoy estuvo burlándose, pero ¿cómo? De ninguna manera, bueno, tira y afloje, estuvimos ahí media hora, con que sí, que no, yo merezco entrar, tengo mi ticket, no, no podés entrar, le faltaste el respeto, bueno, se pasaron 40 minutos, hasta que me dejaron entrar, y me dijeron, no, no, fue un error nuestro, fue tremendo. ¿Te pasó con alguna argentina, también, que se haya ofendido, con Susana, Moria, a nivel político, Cristina, que de repente es más delicada? ¿Alguna sugerencia que te han hecho? Mira, vos sabés que yo tenía mucho miedo, con lo político, porque mucha gente me decía, bueno, Fátima, te vas a meter en política, en la época de elecciones, que la grieta, que vas a quedar, que una lista negra, que esto, que aquello, y yo, escuché, pero dije, no, yo no voy a dejar de hacer personajes fuertes, porque digan que, y al final, con los políticos, no tuve nunca, pero ningún, ningún problema, no sé si les gustará o no, pero por lo menos, no me lo hicieron llegar, por ahí, no sé, alguna vez, con alguna Mariana Nani, sí, algún problema que no le gustó, dice, o yo, porque mi hija no es así, nosotros somos grosas, ¿entendés? Esta chica es de cabotaje, yo no la conozco, ¿entendés? Fátima, yo no la conozco, ¿entendés? Pero va a ir a Uruguay, ¿entendés? La va a romper toda, porque es grosa. ¿Y Charlotte? ¿Y Charlotte qué dijo? No, y a mí me gusta que me haga Fátima, no sé, es grosa, es la número uno, pero, no sé, que me pague por usar mi nombre. No, y Charlotte, Charlotte, Charlotte te atina. Es divina, es divino, los dos, los hermanos son divinos, son unos personajes importantes, pero son divinos, divinos, divinos. ¿A él lo tenés también? Gorroso, soy el más pijudo. blanco. ¿Viste que tienen? El autoestima, allá arriba, es el rey. Como Marcelo, soy el más pijudo. Callate, no sos el más pijudo, mentís. Fátima, ¿cuál fue el personaje que fue como bisagra en tu carrera? Venías trabajando de una manera y un personaje que fue como que despegó. Bueno, creo que, obviamente, que el personaje de Cristina, por hacerla además en pleno mandato, fue como muy, muy fuerte y la nata en ese momento, 40 puntos de rating, un programa periodístico con 40 puntos de rating, con Cristina, que entraba y que le, eso fue algo muy bisagra, de marcar un antes y un después en mi carrera. ¿Cómo hacías? ¿Te informás de toda la actualidad? ¿Tenías que tener una vuelta con contenido? Sí, siempre trato de estar con mucho contenido, de estar informada porque justamente nosotros que somos comunicadores no podemos estar en el limbo, no, uno tiene que saber de todo porque vienen, te ponen un micrófono y uno tiene que saber y más en mi caso que juego con personajes tengo que estar con la actualidad total para improvisar, para seguir adelante de una conversa. Y si te la nata el juego además, es un peso pesado. Pero totalmente, así que para mí fue una súper experiencia que estoy re agradecida, muchos años fueron, bueno, también los años que estuve con Tinelli que me dieron también mucha gratificación, mucha popularidad, está buenísimo. Y hacer bien un personaje, como decías, ese personaje bisagra de Cristina, también te pone en un lugar que decir, el resto de lo que haga tiene que estar al mismo nivel. O sea, no puedo darle el changüí al error. Es verdad, uno como que a veces marcas una vara alta y decís, bueno, de ahí no puedo bajar, así que tiene que ser todo allá arriba. Seguro. Pero está buenísimo porque te obliga a crecer como persona, como artista, así que eso está bueno. Ahora viste que hay muchas, se han puesto, no sé si es de moda, pero hay muchas series, muchas películas basadas en biografías de diferentes personas, personalidades. ¿A vos te gustaría participar en una? ¿Vos sabés que sí, que me encantaría? Y a veces creo que hay un prejuicio del tema de que, sí, yo siempre digo que soy actriz y desde la actriz me especializo en imitaciones y a veces por ahí hay un prejuicio de, uy, pero no, si la, si se llama a Fátima. no lo voy a imitar. Y es mucho más difícil todavía imitar que ir y hacer a Susana así, ay, bueno, yo creo que Susana tomaría así, no, Susana es Susana, chau, chicos. Pero bueno, qué sé yo, pasa un poco eso. Pero creo que se va a ir de ese, se va a sacar la contractura que hay con eso, ¿no? Con respecto a las series y eso. Divino. ¿Tenés asignaturas pendientes? Uy, siempre, muchas. Creo que el día que perdés asignaturas pendientes o sueños, nada, se le pierde como el sabor a todo, así que siempre tengo millones de asignaturas pendientes, millones de sueños. Pero todos relacionados con el arte, con lo que es la actuación. Con todo, con todo. Yo creo que soy una gran soñadora con todo, con todo. Y seguro que hoy a la noche tengo otro sueño más, así que, sí, sí. ¿Te imaginaste estar donde estás hoy, todo este camino recorrido? Yo siempre soñé con todo esto, pero me superó lo que me pasó. Yo soñaba con, bueno, poder vivir de lo que me gusta, subirme arriba de un escenario, pero nunca creí que, bueno, iba a tener mi propia compañía y de tantos años y con tanto éxito, así que eso me fue superando. Sí. Ahora en octubre, entonces en el Teatro Metro, pero ¿te estás pensando en volver a nuestro país más cerca de fin de año? Sí, porque mira, Rubén Gismejian me está hablando de que también quiere agregar más fechas en Montelteo y más cerca del verano en Punta del Este, así que bueno, gracias a Uruguay por este recibimiento tan increíble y me dicen que ya, mientras nos están viendo, ustedes tienen un rating, pero primerísimos, primerísimos absolutos en la franja, la gente ya pueden entrar en este momento en Habitat y adquirir su ticket para este 14 y 15 de octubre. Morías uno de los más jugosos ahora que le hiciste un poquito. Sí, obvio, Adoraciones no podía estar ausente. ¡A Uruguay, amores! Ahora que soy free, ya saben que de Paraguay ya está, no tengo más que clombo de nada, ya puedo entrar y salir y a Uruguay también, a todos lados, porque soy del mundo, soy una mujer mundial, estamos premios a un mundial, así que estamos angelados, Adoraciones. No se pueden creer, no se pueden creer. Cerran los ojos y saca. Tenemos un juego para vos. Me encantó. Sí, bueno, mira, y a la gente le contamos, el desafío de Fátima consiste en que algunos personajes respondan las siguientes consignas. Pero atención, porque la dificultad de la misma radica en que cada figura responda lo contrario al original. ¡Ah! Lo que habitualmente hace. ¿Qué haría? La ponemos en la vereda de enfrente. Psicología contraria. Por ejemplo, la primer consignas. Janina Latorre hablando bien de su íntima amiga la China Suárez. Ay, ¿cómo estás, reina? te amo. Ay, a la China también la amo, China, sos todo lo que está bien. ¿Sabes qué? No me secás la concha, no. Te amo y me encantó cuando hiciste helado, porque nada, hiciste algo que nunca hiciste, chuparla. Igual. Igual. Gloria Casán. ¿Estamos en vivo? Estamos a ver. Ah, no levantaron el programa. No, no. Gracias, chicos. Pero pará, si me hacen hacer perdón. No, perfecto. Perfecto. no, 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 me pasa. Moria Casán yendo a la iglesia a confesar sus pecados. Ay. Adoraciones. Quiero pedirle a todo, al universo, al Señor, a todo, que me dé un poco de carisma porque no tengo, que me dé un poco de esa cosa de abuelita porque no tengo, que me haga un poquito más de creerme esa cosa porque tengo la autoestima tan allá abajo, que necesito, Dios, que me des más ímpetu y autoestima. Así que te pido al universo, por favor, que quiero ser una número uno algún día en mi vida. ¡Guau! Excelente. Bueno, el tercer desafío, Mirta Legrán yendo al almacén a comprar 150 gramos de salame. ¡Ay, ay, ay, hola! Ay, lo conozco al almacenero, ¿cómo le vas, querido? ¿Qué querido? Ay, sí, soy la chique, soy la chiqui. Ay, me gustaría comerme, usted sabe que me gusta comer un salame, un salame de milán, es lo que, ¡Ay, no! Es lo que más me gusta en la vida y por esas cosas de la dieta, uno no puede andar comiendo, así que quiero mi sanguí de salame. Quédense con desayunos informales porque este programa trae suerte. Susana Jiménez pidiendo un choripán completo en la rambla. ¡Ay, hola, hola, hola! Ay, ¿cuánto hacía que no venía que no venía a la rambla? ¡Qué fabulosa! Está la rambla y tengo unas ganas de comerme un choripán que me muero, así que, mira, mientras estoy acá buscando para sacar mi ticket, para comprar el show de Fátima por Habitat, me como un choripán y, la paso fabuloso. Charlotte Canilla iniciando su día como obrera de la construcción. No sé, me tocó trabajar, igual trabajo siempre, no sé, pero voy a hacer un trabajo en la construcción, le voy a pedir a mi mamá que me dé una mano, a ella que le encanta también trabajar, sí, somos muy trabajadores, sí, no sé, somos grosos. Y la última para cerrar, arriba, Cristina Fernández hablando bien de Mauricio Macri. Buah, milagro casi. Buenos días, buenos días a todos y a todas, buenos días desayunos informales, uruguayos y uruguayas, quiero decirles a todos y a todas, ajusten sus televisores, suban el volumen porque tengo una noticia para darles y es que quiero decirles que voy a hacerme fan número uno, no solo eso, me voy a juntar con Mauricio Macri porque vamos a ir juntos por el cambio, es la solución para que los argentinos y argentinas salgamos adelante, es más, lo voy a venir a visitar a la calle porque también lo quiero mucho como Mauricio Macri, muchas gracias a todos y a todas. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Viernes 14 y sábado 15, 21 horas allí en el Teatro Metro, como decía, las entradas a la venta en Habitat. Pati, un placer. Estoy tan feliz de la vida, te juro, que mañana ya me estoy volviendo a Argentina porque, bueno, tengo mis compromisos allá, pero realmente se me está pasando volando, no me alcanza el día para disfrutar, estoy recibiendo mucho cariño, mucho amor de toda la gente, así que los espero a todos el 14 y el 15 de octubre en el Metro. ¡Gracias! Yo, Pati, muchísimas gracias. ¡Un placer! ¡Gracias! ¡Pausos!